¿Qué tal? Buenas noches, como voy a esperar aquí en la presentación, mi nombre es Aurora Ángeles y quiero agradecer para empezar a Iván Mejía por la invitación a la séptima Pechacuchanay y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Hoy les voy a presentar un poco acerca de mi trabajo fotográfico, son cuatro series que escogí para mostrarles esta noche y la primera imagen es parte de este reportaje acerca de Coyolillo, que es una localidad del municipio de Artoca que fue fundada por los Estados Americanos y bueno, en otras actividades ellos se dedican a hacer máscaras de madera para utilizarlas en el carnaval, que es cada año que se va a hacer máscaras. En esta imagen vemos a Octavio López Zaragoza, el principal promotor de esta tradición sobre máscaras de madera y en esta imagen les está enseñándoles a los niños cómo mostrar la pintura para decorar sus máscaras. Bueno, este es un recato de don Octavio y lo que quise hacer aquí es mostrarlo a él junto a sus máscaras pero no quería que se pareciera a todas las imágenes que vi acerca de sus máscaras entonces solo quería que apareciera una parte de su cara y una parte de la máscara. Este es un recato de don Octavio y es uno de los tocados que utilizan los disfrazados en el carnaval que está hecho con tela, con alambre y con flores de papel jupé de distintos colores y bueno, es de los notarios que dedican también a hacernos. Esta es una de las primeras imágenes que tomé en la primera visita que hice al Coyolillo es el modelo internado y está usado con una máscara de Vicente Fernández que bueno, en realidad se parece a Vicente Fox. Bueno, ellos se dedican a ser aparte de máscaras humorosas como esta también de personajes famosos. Este es uno de los disfrazados, es en el carnaval de este año y bueno, es el traje típico que usa de una túnica hecha con retazos de tela, la máscara y el tocado con flores de papel jupé de distintos colores. Este es otro de los disfrazados y bueno, muchos de los niños recurren a máscaras de luchadores o máscaras de plástico con personajes de caricaturas y bueno, eso le preocupa mucho a Octavio y a otros colores de la cultura de Coyolillo porque sienten que se pierde esa tradición. Y este es el santo de Coyolillo, es en Isidro Labrador y cada 15 de mayo le preparan una fiesta que no es tan importante como el carnaval pero si es muy grande, acuden a ella varias personas para visitar el pueblo y bueno, se organizan una comunidad muy grande. Esta segunda serie es acerca de músicos, a mí me gusta mucho recatarlos porque siempre expresan muchas emociones, muchos sentimientos a la hora de tocar. él es un músico callejero de Cacataté en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca y esos son músicos de Coyolillo fue una imagen que se les presentó de pura suerte cuando iba entrando apenas el pueblo de la carnaval y ellos estaban descansando entonces se dieron cuenta que les estaba tomando la foto y los aro para mí entonces, bueno, fue pura suerte y este es un detalle de un bandoneón del grupo musical Pata de Oaxaca y aquí lo que dice fue aumentar el contraste con Photoshop para que se notara más la armonía entre las minas y los círculos que se ven en la foto y estos son músicos de Tlacochaguaya que es un pueblo que está en la ciudad de Oaxaca fue durante una fiesta que organizaron al arzobispo de la iglesia pues, bueno, ya se iba por dar paso a un nuevo arzobispo entonces, hasta nos invitaron de comer él es un integrante del grupo musical Orquesta Basura y, bueno, me interesaron porque hacen sus propios instrumentos con material reciclado y, bueno, este chavo hizo una especie de guitarra con un tipo de PVC y este, con una... con un sombrero, ¿no? de volver la tercera serie es con una técnica que se llama Red Scale que consiste en voltear el ruido fotográfico de manera que la parte opaca quede de frente para que sea ahí donde se imprima la imagen entonces, bueno, esto hace que los tonos queden re rojizos y naranjas es como si usáramos un filtro rojo para tomar las fotos y, bueno, este... este es un contraluz tomado aquí en la ciudad de Jalapa y gracias a los tonos rojizos lo ve que el cielo aquí era este... mayor protagonismo que se veía en la ciudad de Jalapa esta es una fotografía en la ciudad de Oaxaca es la Universidad Autónoma de Benito Juárez y, bueno, también se puede ver mayor... me gusta más como se ve el cielo con estos tonos rojizos y naranjas este es un árbol que se llama Pochote me gusta mucho por la forma de sus espinas que son como pirámides y esto es también en la ciudad de Oaxaca es un centro cultural con el mismo nombre del árbol, el Pochote fue fundado por Francisco Toledo y, bueno, esta última serie la titulé Lo que hago mientras sueño y es este... bueno, lo hice en una noche en la que no podía dormir entonces me puse a jugar con una linterna y con una velocidad muy lenta de la cámara y entonces encendía y apagaba la linterna mientras me movía entonces eso creó un efecto fantasmal y clones bueno, parece que me estoy saliendo de mi cuerpo mientras sueño y, bueno, los dejo con la imagen y, este... muchas gracias por su atención y... aplausos